Casi 800 millones de colones que salieron de las arcas de Jude Sur para que la Comisión Nacional de Emergencias los administrara para varios proyectos de impacto en la zona sur, están en la cuenta de la CNE sin ser ejecutados. Bueno, con la ley que presentamos de fortalecimiento de Jude Sur aprovechamos para destinar recursos a las municipalidades para que pudieran ser ejecutadas en el tema del COVID. Fueron 300 millones de colones a cada municipalidad para que los gastos de las municipalidades no se vieran paralizados. Recordemos que la gente dejó de pagar sus tributos por un tema de la emergencia y tenía la municipalidad la obligación de atender siempre la recolección de basura, la limpieza de vías, de parques y demás. Entonces estos recursos ayudaron para sostener esos servicios esenciales. Y la otra parte que eran cerca de 800 millones de colones para inversión son lo que estamos en discusión con la CNE. Me parece que ha habido mucho entrabamiento y mucha burocracia, proyectos importantes por ejemplo para la reubicación de las personas, los populares que conocíamos como chinameros en la entrada del depósito de Golfito. Había un proyecto para reubicarlos con un verdadero plaza comercial y pues eso está ahí, no se ha podido ejecutar. En Corredores la remodelación de toda la terminal de buses, en Cotobrus también otros proyectos y en Buenos Aires proyectos agrícolas. Es decir, eran proyectos de impacto en la región y que no se han podido ejecutar. El lunes tenemos una reunión con el presidente de la CNE, nos parece que ya hay un canal para poder ejecutarlo y pues con los alcaldes vamos a trabajar en ese sentido. Son proyectos de reactivación que van a generar empleo y sobre todo infraestructura en una zona que lo necesita. ¿Dónde están esos dineros? Esos dineros se encuentran resguardados en la Comisión Nacional de Emergencias, así lo dispuso la ley y tienen un destino específico, es decir, no se pueden comprometer en otro uso, van a estar resguardados. Pero lo que queremos no es resguardarlos, lo que queremos es ejecutarlos, que se vea la inversión pública, que se vea la inversión en los cantones de la zona sur. En Osa, por ejemplo, había recursos para los accesos a las playas, para mejorarlos y para también ayudar en el tema del Parque Nacional, eso pensando también en el tema de la reactivación turística. Esperemos que eso pueda generar un buen propósito el lunes y que prontamente los recursos puedan ser ejecutados. Fue una ley que presentamos con el apoyo de Juve Sur, con el apoyo de las municipalidades y esperamos también que pueda la CNE comprometerse para ejecutarlo rápido.